Malo porque no tuve una infancia muy armónica. ¿Por qué? Porque mis padres fallecieron. Sería muy trillado decir, no, 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 es que no hay papeles chicos, uno lo hace grande, no es cierto. ¿Y cuándo decides desnudar tu alma y dejar la dirección y convertirte en actor? Yo no soy actor por querer ser famoso, yo soy actor porque me gusta mucho interpretar. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, es un placer para mí recibirlos y que nos reciban en sus casas, ya sea en los celulares, en todos lados, ahora donde sea nos pueden recibir y eso me da mucho gusto. Y me da más gusto hoy contar con la presencia de un prestigiadísimo actor mexicano, que su rostro lo vemos en todos lados, en series, en telenovelas, en películas, en todo, en el teatro, pero bueno, es un mensaje muy, muy completo y que afortunadamente aceptó estar con nosotros hoy aquí en Casa de Mara. David Ostrowski, bienvenido mi querido David. Gracias. Te agradezco y te recibo y te acepto este aplauso porque es un aplauso de todos los que estamos aquí, la gente que trabaja tras la cámara, la gente que está contigo en tu equipo y la gente que va a saber un poquito más de quiénes somos y para qué y por qué estamos aquí. No, bueno, es que estuve viendo cosas tuyas y me pregunto y te pregunto, ¿cómo se vive en un hogar ruso, polaco y tú mexicano? ¿Cómo es la crianza? ¿Cómo son las costumbres? Porque tu padre ruso, tu madre polaca, tú mexicano, con esta cultura... Nació en Rusia, pero a los cuatro o cinco años llega a México con su familia. Llegan por persecuciones, somos judíos, por cuestiones políticas. Ya habían aquí algunos tíos y otros en Nueva York y donde te pudiera llevar el barco. Cuentan que en ese entonces en el barco Viruela, cuarentena de Viruela en un barco donde ibas en tercera clase para que podamos empezar a comparar cómo estamos nosotros en esta cuarentena tan a gusto con redes sociales, con luz, con internet, con comida. Llegan a México, llegaban al puerto de Veracruz, sin idioma, sin dinero, sin nada. Con mucha fe y con muchas ganas, tratando de ver dónde estaba algún familiar o algún conocido. Bajabas y habían unas mesitas ahí en la tierra donde era migración y te preguntaban, ¿tu nombre? Contendías el español. ¡Your name! Alguien de repente, un codazo y le decían yiddish. Yiddish es un dialecto que viene del alemán que se sigue utilizando cada vez menos, que se habló mucho en la diáspora. La diáspora es pues toda la gente que vivimos fuera de Israel, son las comunidades mundiales. Y alguien le dice, Daine Neumann, ¿tu nombre? Entonces mi abuelo dice, Betsalel, ¿su nombre? Betsalel, ponle Carlos. Y fue Carlos toda la vida. Ándale, fue... O sea, ese tipo de historias llegan a México y pues se empiezan a hacer aboneros, a vender corbatas, zapatos, lo que fuese, en pagos. La gente judía, la gente española. O sea, México abrió las puertas. Entonces, bueno, esto te lo comento porque, bueno, mi padre llega de niño, prácticamente es mexicano. A mi abuela le costó trabajo porque tenía ya 40 años y vivió otros 40 aquí. Se le olvidó el ruso. Yo le decía, léeme en ruso. Bob es abuela en ida. Abuela. Léeme en ruso. Y nunca quería, hasta que un día estuve yo muy, pues, muy sobre de ella. Y la vi llorar. Abrió el libro y me dijo, ya se me olvidó el ruso. O sea, bloqueó, no sé qué pasó. Pero bueno, son historias que te cuento. Mi madre sí nació en México, de padres polacos. Polacos. Pero yo soy chilango. Tú eres chilango. Sí, digo, Agostrosky y Vinograd, pero soy chilango. Nací en la condesa. ¿Cuántos hermanos tienen? Somos cuatro. Yo soy el más chico. Somos cuatro. ¿Puros varones? No. Dos mujeres y después dos hombres. ¿Y cómo se vive así? ¿Cómo se vive con una cultura? Te da curiosidad, porque te da curiosidad, porque al final de cuentas son tu padre ruso, con costumbres rusas, con otro idioma, con dialectos. Tu madre, hija de polacos. Y ustedes, criados aquí en México, en la cultura mexicana. ¿Qué retoman de cada cultura para poder formar esta familia? Sobre todo, vives y convives con México, con los mexicanos, tus vecinos, tus amigos en tu escuela. Y los otros son como tradiciones de la religión judía, que también te hacen pertenecer a una identidad que tienes. Pero en México, a mí me decían de chico, es que tú no eres mexicano, Ostrosky. Yo soy judeo mexicano, pero de nacionalidad mexicana. Y amo México. Y amé más México cuando hicimos un par de telenovelas históricas con el señor Ernesto Alonso, en donde tuvimos el privilegio de tomar un año un curso sobre historia de México. Ah, qué maravilla. Porque en la escuela yo estaba muy ausente y no puedo echarle la culpa a los maestros. O sea, no eras buen estudiante. Malísimo. Malísimo. Malo porque no tuve una infancia muy, muy armónica. ¿Por qué? Porque mis padres fallecieron, nos quedamos solos. Y pues no, yo no estaba... ¿Qué edad tenías? Yo tenía con mi madre ocho años y con mi padre catorce. No me digas. Así fue y fue durísimo y a la vez te formas y aceptas y asumes y te resignas y te enojas. Y todo esto es válido. Estuve muy enojado con Dios. Lo mandé a volar. ¿Y ya te reconciliaste? Ya, hace muchos años. Ah, qué bueno. Ah, ya son cuatros otra vez. Sí, hace mucho. Yo estoy hablando de la adolescencia, donde no me hallaba y por lo tanto en el pupitre no me hallaba yo, Mara. Entonces, los maestros yo creo que me ayudaban porque no sabía yo nada y pasaba. O no sé cómo. Era increíble. Hasta que llego, después de la prepa, al Centro Universitario de Teatro, a la UNAM. Pero tú querías ser director, ¿no? Sí. ¿Y luego? Yo, de hecho, bueno, era más director. Lo que pasa es que ser actor necesitas desinhibirte. Pues te has desinhibido muy bien desde hace muchos años. Pero hablando de esta historia, de quién eres, yo lo que menos quería era desinhibirte y mostrarme. Como decimos en el teatro, pues aquí te desnudas. Y la ropa es lo de menos. Desnudas tu alma y muestras quién eres. Y eso duele. Y cuando eres joven o inmaduro o adolescente, o como le podamos poner el adjetivo que quieras, pues lo que menos quieres es mostrarte. Entonces, era tímido yo y pues me gustaba mucho esto y dirigía en la escuela, en la prepa, con unos amigos. Y me salían bien las cosas. Me salían tan bien que llegaba el comité de madres, no sé, de la escuela y me decía, ¿qué reflectores quieres, David? Cuando para eso nunca había dinero. Tú te vas a acordar, para lo último que hay dinero es para el teatro. Sí, claro. Hablando académicamente. ¿Qué reflectores quieres? Porque lo que hiciste fue muy bonito. Queremos que hagas esto histórico. Y me salían bien las cosas. Era para mí mucho más fácil estar en el punto objetivo de fuera, contar una historia, que en el punto subjetivo, que es el punto del actor. ¿Y cuándo decides desnudar tu alma y dejar la dirección y convertirte en actor? ¿Cuándo se me va un actor? Oye, o sea, ¿tú crees en el destino? Ay, es una pregunta dificilísima porque yo creo que uno hace su destino. Pero... Pero a lo mejor te va llevando, ¿no? Como de... Tú sí crees, ya te vi. Tuvo que pasarme eso, como me tuvo que pasar muchas cosas en la vida, como nos pasa a todos, para que tú... Se va un actor porque le llamó la atención de una manera fuerte, según él. Porque sí, yo era un director bastante serio. Porque no había otra manera. En el teatro, sobre todo si no eres alguien reconocido, pues si no pones mano dura, pues es un relajito, ¿no? Todo es un relajo. Un desmadrito. Y no. Hay que montar, hay que aprenderse, hay que... Y se fue y le dije al asistente, déjalo, déjalo. Mañana vendrá el ensayo. Al otro día no llegó, le dije, ve a tocarle a la puerta. ¿Y le tocaron y nada que abrió? No abrió, no abrió. A los dos días, pues llegué y les dije a la compañía que habíamos formado, este... Pues vamos a cancelar. ¿Y... ¿Cómo es? Pues... Estamos a muy pocos días y pues se fue. Y una actriz ahí atrás levantó la mano y dijo, pero si tú te lo sabes. Pues sí. Le dije, yo me sé, ese papel, este, 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 el tuyo y todos. Pero en mi casa, en mi baño, no en un escenario. No es lo mismo que tú en tu regadera cantes o digas ser o no ser o... Lo que quieras. Que en un escenario en donde hay esta magia que es tremenda y hay esta conciencia. Que es una doble conciencia. La conciencia de estar y la conciencia de que te están mirando. Te están observando. Y de repente, pum, nube blanca o... Que nos ha pasado a todos los actores. Me convenció, hicimos unas funciones y yo sentí una armonía. Me costó mucho trabajo. Pero yo me sabía el texto. Yo dije, pues, respíralo, David, como yo les pedí a ellos. Respírenlo. Hay muchas maneras de tener un oficio. Una de ellas es la respiración. Para esto también hay que respirar. Y darte... Pues darte la oportunidad de que una pausa no es algo perdido. Hay pausas llenas. Repletas. Repletas. Y esas pausas dicen más cosas que a veces mil palabras. Ahora, Diana Bracho alguna vez me dijo que ella... Ustedes conocen a Diana Bracho, que es una mujer que era muy bonita y con gran estilo, estilosa, en fin. Diana Bracho me dijo alguna vez que ella no trabajó de bonita, que ella trabajó de actriz. En tu caso, tú no trabajaste de galán, tú trabajaste de actor. Al principio trabajé de bonito. Y me la creí y me hizo daño. ¿Por qué? Porque... O sea, que te vayas al espejo y dices, ay, qué bárbaro, qué guapo estoy. No, pero cuando llegas y... Yo me acuerdo de chiquito, con mis hermanas que eran más grandes y me ponían cerillos en las pestañas. Y me ponían un chorro de cerillos y aguantaban porque mis pestañas eran grandes y... Y llego a hacer una telenovela con Valentín Pimstein. ¿Principesa? Antes todavía, de principiés, Amalia Batista, que fue pegadito. Con mis sanados amantes. Llegué a eso ahí como para hacer una prueba. Y me acuerdo muy bien que me dijo el señor Valentín Pimstein, sí, sí, tú estás galán. Ah, yo no soy galán, yo soy actor, le digo. Imagínate a él. Y entras y de repente, después de eso hicimos Principesa, que es una novela muy larga, y la fama y la proyección que hay de la televisión es muy engañosa. Y la gente te reconoce y la gente te quiere preguntar y la gente te dice, pero qué guapo y qué bonito. Y si no estás muy aterrizado, la soberbia es mala consejera. Entonces, de repente, yo veía que algunos actores y actrices pedían, no, no, yo de este lado, ¿eh? ¿Sabes qué, Mara? Tú ponte de este lado porque mi lado bueno es este. Y yo decía, ahí voy, lados buenos y lados malos. Así como te lo digo, ¿eh? Sí, yo sé. Claro que sabes. Y yo decía, pues... Y así, de repente, la estética es como muy relativa. Y hubo un momento que sí me la creí. Y qué bueno que fue el principio de mi carrera porque me senté en un sofá como este y me puse a ver la tele y dije, a ver, ¿cuántos productores me van a llamar? Pues no. De repente empiezo a ver gente que llega después que yo y ya está haciendo una telenovela. Ponte la pila, David, porque... No se vive de bonito. Entonces, yo entendí en ese momento lo que dices de Diana Bracho, que yo no quiero estar bonito, yo creo que soy un personaje. Yo no quiero que mi personaje sea perfectamente inteligente, como pasaba en todas las novelas que el actor decía, no, es que... Oye, mi personaje no puede decir eso. Eso es de tontos. Está el personaje escrito. ¿Por qué quieres hacer del personaje algo que sea para ti mejor o que parezcas más inteligente? Claro. Pero así se manejaba. Lo bueno es que las cosas han cambiado. No creo. ¿En Televisa o dónde? No, bueno, en general. Hasta la forma de hacer... Digo, dentro de todo lo que te platico, que hay muchos, yo una de las materias que tomé cuando entré al CUT, que la más importante era actuación, había una que era observación. Y fue increíble porque primero tuve que ir al zoológico a observar al animal que yo escogiese y estar tres meses diario hasta para observar y ver si había una interrelación. Y después buscaba yo personajes que leíamos en la calle. De repente entraba yo a una miscelánea y decía, este es el personaje que estoy leyendo. Y es tan importante saber observar como saber escuchar. ¿Quién es el mejor actor? No el que sabe hablar, el que sabe escuchar. Porque depende de lo que escuchas, tú reaccionas. Ahora, David, ¿hay papel chico para un actor tan talentoso y tan prestigiado como tú? ¿Para un gran actor? Sí, sí, sería muy trillado. Porque mira, has hecho nosotros los guapos, has hecho comedia. A mí siempre, yo quería que me hablan más para hacer comedia, porque después de hacer una obra de comedia, que dije, qué rico está esto, qué difícil es hacer reír. Bueno, y tú siempre que has sido serio. Sí, y no, a mí me encanta el sentido del humor. O sea, eres simpaticor, pero me refiero a que todos sus papeles han sido de serio. Sí, y cuando empecé a sentir que podía yo ser, pues, hacer comedia, que hacer comedia no es hacerte chistoso, ¿eh? Cuidado, la comedia es muy seria, y para que resulte tienes que ser muy serio. Y hicimos dos curas de locura hace muchos años, y era una comedia, y yo me sentía muy, muy armónico de cuando la gente se reía. Yo no era el que remataba los chistes, porque estaba Lalo El Mimo, estaba El Castillo, estaba Santa María, no importa. Pero yo sentía muy, muy rico, como lo que sentí la vez, la primera vez que actué. Que es una armonía aquí, indescriptible, porque, no sé, no son las mariposas que sientes cuando te enamoras, pero algo parecido. No, pero es una emoción, así como, ¡ay! Algo de que, cuando tú inhalas, te sabe el aire, la armonía. Imagínate. Pero ya no sé por qué nos fuimos por allá, pero... Por lo de la comedia, porque has hecho muchas cosas, y a veces dices que sí hay papeles chicos, o sea, cosas que no te gustaría hacer, pues. Mira, te decía, sería muy trillado decir, no, 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 es que no hay papeles chicos, uno lo hace... Grande. Grande, no es cierto. Aquí, el primer instrumento que tenemos los actores, el primero, es el texto, el libreto. Me refiero ya a que estás formado, y que tienes un oficio, y que sabes qué vas a contar. Pero mi primera guía, tangible, concreta, es el texto. Claro. Yo dependo. Y después ya dependo de un director, que está en el plano objetivo, no subjetivo, y dice, no, empiezas a buscar el tono, empiezas a... ¿Me entiendes? Pero bueno, hay papeles chicos, definitivamente. Uno siempre... Bueno, yo, cuando digo uno es David, siempre aspiraba a tener mejores papeles, no para ser más famoso, sino para tener retos. Y yo creo que empezaste la... Bueno, empezó la cuarentena y nos dejaste dos series. La Casa de las Flores y Vis a Vis. Entonces, vamos a empezar con Vis a Vis, porque además a ti y a tu esposa Belinda les tocan a España, y lograron salir de allá antes de que todo esto comenzara. Ya estaba comenzando. Y ahí haces un papel no de bueno, ni de cómico, ni de risa. ¿Dónde? Vis a Vis. No, hago un arco. ¿Cómo logras llegar a Vis a Vis? Por la Casa de las Flores. Claro, que ahorita vamos con ese tema y el... Chuy. 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 Qué tan querido y tan famoso. Y la Paulina. El Paulina. Sí, sí. Pues llego por... porque una representante de talento me busca. Creo que no sabía ni mi nombre, sino, oye, el que hacía el doctor Cohen. Ah, Ostrovsky, David Ostrovsky. ¿Qué ha hecho? ¿Quién es su representante? O sea, tenía gente, tenía algunos conocidos en México, Ruth Franco, y logra hablar con el que me hizo el casting para la Casa de las Flores. Y él dice, ah, pues, el representante de David es Jaime Jaramillo, le marca y empezamos a conectar. Lo que más gusto me dio, me dio muchísimo gusto, ¿eh? ¿Cómo no? Muchísimo. Yo no sabía si me iba a ir todavía o no, pero te da gusto, te prende, te entusiasma. Yo soy muy, en ese sentido, como muy niño. A mí sí me da mucho gusto y me alegro. Pero lo que más gusto me dio, Mara, fue que quisieron a David Ostrovsky para un papel que no tiene nada que ver con el papel que vieron. Sí, claro, totalmente. Nada que ver. Nada que ver. Y pues eso es lo que te dice es que pues sí, el abanico de poder interpretar es más amplio de lo que uno cree. Y aquí no es nada de comedia, que en Vis a Vis sí eres este... No, no, nada. Es una serie muy malito. Es muy cruda, pero... Pero no es malo. Fíjate que no, no creo que sea malo. Una cosa es a lo que te dediques y una cosa es lo que muestres en esta quinta temporada que es querer recuperar a tu hija. Con su infraestructura, porque así no tiene otra manera de hacer las cosas porque no aprendió de otra manera. No porque quiso ser el malo. ¿Tú ya la viste? No sé si viste, pero no necesita ni gritar, ni hacerse el villano. Todo eso se quitó. Todo esto que aprendimos en el melodrama aquí en Televisa ha cambiado a otro tono actoral. Sí, claro, porque antes era demasiado dramático. No, aquí era Carlos Alfons. Carlos Alfons, sí, claro, y casi, casi el día que te dirigía la señora Sheridan te decía agárrate el bigote y así así para que... Sí, ¿me entiendes? Y así... Aquí no, aquí es interno. Aquí es del fondo a la forma. Antes era de la forma al fondo. Al fondo. ¿Cuánto tiempo estuviste filmando en España? Cuatro meses. Y lo que te decía, ¿logra salir con Melinda antes de que comience la pandemia? Llegamos el 25 de septiembre. El plan muy elaborado. El 25 de enero hago mi última escena, el 26. pero ya la gente ya estaba tosiendo. Yo veía muchos anuncios en la televisión de medicinas. O sea, qué cosa. Porque ahí te dicen anuncios publicitarios seis minutos, no dos, ¿eh? Entonces ya sabes que vienen seis. Yo no tenía Netflix, nada, y me encantó porque yo realmente quería ser alguien local, no turista. y a eso iba también, a estar en restaurantes locales, a tener amigos, y pues todos los anuncios de los seis minutos eran de medicinas, de las vías respiratorias, pero bueno, la libramos, aparte el clima es muy duro, allí el invierno si es invierno. Ahí sí grabábamos, rodábamos a menos uno, menos dos, y no te quejes porque te pongo tu chamarra y tu suéter y tu chal para ensayar y después te la quito y como si nada, con un poco de vapor en la boca porque el frío estaba sabroso. Ahora bien, el doctor Cohen, este personaje que haces en Vis a Vis, que es como quien dice primo del doctor Cohen porque de ahí salió el personaje de Vis a Vis y el doctor Cohen de la casa de las flores. ¿Hasta dónde los padres, porque también es un papá en Vis a Vis, ¿hasta dónde los padres tienen que guardar estos secretos que algún día tienen que decirle a los hijos aterrizándolo a la casa de las flores y hablar con tu hija de estos secretos que ya se entera hasta el final quién es el papá? O sea, ¿hasta dónde guardarlos? ¿Hasta dónde hablarlos? ¿Hasta dónde? Porque tú tienes tres hijos. Ahorita hablamos, ¿no? ¿A mi vida? Sí. O sea, cuando eres actor es como un compositor cuando escribe algo, pues algo le pone de su vida, ¿no? Entonces, tú como actor cuando salía Chuy y le contaba a Paulina y le decía y entonces, ¿hasta dónde los padres tienen que hablar con sus hijos con la verdad? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué momento? ¿Cómo se maneja esto en la ficción y en la realidad? Mira, la ficción, el que no sabía que era padre era el doctor. Quien guardó el secreto era Virginia, Verónica Castro. Por eso está planteado de que se sorprende muchísimo el doctor Quien cuando y le da una inmensa alegría pero cuando ve la reacción de Paulina ahí lo que dice ella no está tan contenta ni tan satisfecha y ella no quiere aceptar que yo soy su padre. Entonces, ahí el secreto lo tiene Virginia para que haya trama porque si me preguntas en la vida yo pienso que no hay que guardar secretos. Yo creo que guardar secretos es una bola de nieve negativa que después va a repercutir muy difícil y pues la verdad es es santa. Cuando no tienes nada que tapar nada que esconder creo que tu vida es mucho más íntegra y que puedes buscar muchas otras cosas de lo que quieres tú de tu vida que estar escondiendo. Tal vez si hayan edades como me preguntas hasta cuándo bueno pero yo creo que si no abres la verdad ya cuando tus hijos son adultos sienten muy muy feo es como una piedra en la cara ¿me entiendes? y si lo manejas antes y es que tenemos que aceptar que somos humanos y que tenemos debilidades y que pues pero creo que guardar mentiras es no es conveniente para un padre de familia y claro yo como padre de familia y con una familia tan cercana a mi me sirve muchísimo porque mi relación con mi hija en vis a vis es totalmente lo contrario que mi relación con mi hija en la vida claro absolutamente opuesto yo con mi hija que es mi primogénita yo con los tres me llevo súper y con ella tengo un conecte químico increíble de que no necesitas a veces decir nada y está dicho y con mi hija en vis a vis todo lo contrario es una relación de nunca estuve nunca fui presente siempre estuvo vigilada y con todas las comodidades pero eso no es la vida ella no pudo tener una vida normal porque siempre había pues tres guardaespaltas atrás y tres adelante cuidándola y nunca estuvo el padre y se muere la madre la madre se muere de un de un plomazo de un pues de que más se podía morir pero que va dirigido a Ramala o sea que te salva la vida te salva la vida me salva la vida y esto no se ve en la serie pero también lo tuvimos que tejer para por lo menos yo para ser el personaje y yo le prometo a mi difunta esposa que siempre voy a cuidar a mi hija y cuando ya la tengo frente de mí veo que me odia entonces pues es un personaje muy emotivo lleno de de verdades y de mentiras Víctor Ramala está lleno de verdades de veras porque no no está escondiendo nada lo único que quiere es recuperar a su hija y no tiene otra manera más que como él ha vivido con sus gentes como él sabe como lo único que sabe es lo único que sabe bueno David y de todo lo que has hecho que ha sido bueno ahora estas series cine teatro televisión obviamente telenovelas comedia todos los géneros ¿cuál crees cuál crees tú que haya sido el personaje que te haya colocado frente a lo comercial que te haya colocado frente a los ojos de los productores para poder comenzarte a mover en el medio en el que no pensabas estar frente a cámara sino detrás de él bueno hace muchos años ya lo tengo bien aceptado y asumido que me gusta mucho el diálogo con la cámara la cámara a veces te quiere a veces no va cambiando tu aspecto tu edad yo siempre he dicho y lo he dicho con con todo el convencimiento que mi último personaje es el que me está dando el poder hacer otro este de vis a vis tiene mucha relevancia porque me encuentro en una serie que fue muy exitosa Mara de verdad yo llegué a España y bueno la gente estaba loca con la casa de las flores yo estaba hasta sentado contigo aquí tomando una caña en una mesa y la gente se acercaba oiga di a la Chuy que me dio una terapia que es una manera de acercarse a ti acabamos en la misma mesa y al otro día ya íbamos a comer o al teatro y y el estar en vis a vis que ya por fin la vi no la había visto ah no la habías visto no me habían mandado dos capítulos la producción pero no muy en HD y en el teléfono yo dije no yo quiero ver esto en en Netflix en Netflix y que es una pantalla que se vea padre lo vi y me gustó muchísimo como siempre te encuentras ediciones que no están en obviamente de cosas que no están pero me gustó muchísimo y es una serie que tuvo cuatro temporadas muy exitosas y este es el homenaje a los dos personajes principales y le toca a David Stosky estar ahí y me gustó mucho como estuvo porque el tono actoral que buscamos lo que yo quería contar lo que los directores me pidieron yo sí lo vi ahí a pesar de que yo había leído todos los libretos y los había rodado me entretuve mucho viéndolo trato de verlo no como crítico sino como espectador y me gustó muchísimo y te podría decir la respuesta a tu pregunta que a lo mejor ahora pues es Víctor Ramala pero Víctor Ramala también es el conjunto y la historia de 40 años de haber picado piedra y de estar haciendo lo que me gusta estar sentado aquí para ti que eres una periodista una conductora alguien que le gusta conversar no tiene precio estás haciendo lo que te gusta si no harías otra cosa ¿estás de acuerdo? digo a esta edad nos vamos a hacer otra cosa francamente ya sabes para dónde corre el molino en mi caso he hecho lo que me ha gustado y ha estado muy emotivo difícil momentos también es una carrera donde de repente hay muchos muchos altibajos mucha competencia pero yo no me yo no me enrolo en cosas que no me corresponden ni en rivalidades ni en escándalos ni en que si tú ganas más si yo me o sea a mí esas cosas como nunca me ayudaron las hice a un lado ¿te has dedicado a trabajar? me gusta mucho trabajar ahorita que estuvimos encerrados pues estuve ensayando con Belinda una obra que siempre tuve ganas pero no la habíamos memorizado porque no había un teatro ese es el pretexto ¿para qué voy a perder mi tiempo si no hay un teatro o un productor ahorita sin teatro y sin productor estamos ensayando esa obra que es una obra complicada y a lo mejor el año que entra la ponemos o sea ya es otro otra manera de ver claro la vida y eso es lo que viene para ti David esta obra de teatro o vienen más cosas tienes más no yo creo que tiene que venir este actualmente trabajos con series que están totalmente paralizadas está muy golpeado pues la hotelería el turismo la gastronomía el entretenimiento está muy golpeado muy difícil esto no va a ser de el mes que entra empieza yo creo que este año es un año perdido en ese sentido y ganado en otro sentido si lo quieres tú ganar si no lo quieres ganar pues es perdido y enojado y es que el gobierno esto y el otro y el año que entra yo espero que las series también necesitan ya producir las productoras que tenían ya un libreto y un reparto y un patrocinador ya necesitan hacerlo no pueden ahorita con la sana instancia es muy difícil ¿me entiendes? y no porque todas las cenas sean de beso o no sino porque hay mucha interrelación yo creo que vienen vienen cosas siempre he tenido mucha fe a mí la fe me cae bien me cae bien ¿sabes qué quiere decir me cae bien? me cae no es que me parezca simpática me cae bien como hay cosas la siento bonito la siento bien exacto entran bien hay alimentos que me caen bien y la fe me cae bien me ayuda y me cae bien el agradecimiento yo estoy muy agradecido de estar hoy aquí no al contrario no no de verdad no 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 es que fuera ay tengo que ir allá y estoy agradecido desde ayer que estoy pensando qué padre voy a ir a conversar estoy agradecido eso me ha enseñado la vida me ha dado me ha llenado muchísimo el alma poder agradecer y poder llorar y poder reír y eso es lo que trato de poner en mis personajes y Víctor Ramala pues también tuvo esos momentos sarcásticos tenía en frente de él alguien con una bala moribunda y sonreía y a la vez tenía una añoranza y una pena porque su hija lo odiaba para no contar más la historia porque no todo el mundo la ha visto yo espero que mucha gente la vea pero pues es lo que yo puedo aportar y yo te agradezco muchísimo le agradezco a César que estuve aquí con ustedes porque poder platicar de mí me da gusto yo podría resumir que yo no soy actor por querer ser famoso yo soy actor porque me gusta mucho interpretar ¿por qué tienes el oficio David? aprendí aprendí el oficio y aprendí a ser claro y me ha encantado estar en personajes diferentes porque no soy yo yo no podría ser ni un arco ni podría ser a lo mejor un psicólogo de niños ni podría ser muchos personajes que he hecho y cuando estoy viviéndolos me siento bien y me llena el alma también no me preguntes por qué leer por ejemplo también te llena el alma pero cuando cuando interpretas a alguien que no eres y que la gente diga oye pues me gustó hace muchos años aprendí que no a todo el mundo le tengo que caer ni bien ni a todo el mundo le tiene que gustar mi trabajo lo aprendí cuando la soberbia estaba ahí pegado a mí como que no te gustó tienes todo el derecho claro todo claro oye David bueno pues y algo que le quieras decir a tus seguidores algo que le quieras decir a las personas que te den que te siguen más de lo que ya les dije no sé no yo yo creo que a mí lo que me ha hecho fuerte es la humildad el agradecimiento y el el decir bueno pues yo pongo mi granito de arena en esta sociedad para poder estar mejor yo no envidio a nadie no juzgo a nadie y espero lo mismo de allá para acá no tengo por qué juzgar a nadie a cada quien es dueño de su vida de su alma y la verdad y con toda la humildad todos los personajes que vengan y crea yo que los puedo hacer y haya el momento propicio para hacerlo voy a estar muy contento ¿me entiendes? entonces a mí me ha ayudado el no querer lo de mi vecino el valorar lo que tengo y el cuando me veo al espejo decir este soy yo hoy a mis 63 años así estoy que padre hermano no pues muy bien lo que venga muy bien mi querido David y nosotros te vamos a seguir en lo que venga porque esperamos verte en más series y esperamos verte muchos muchos años más si te agradezco mucho igualmente para ti que tengas siempre ocupada esta silla porque la tuya está muy bien ocupada que tengas mucha gente que venga a platicar porque eso es parte de tu quehacer tu quehacer también es un bienestar bienestar a mí la etimología yo la quiero muchísimo me encanta y en la prepa la odiaba pero el significado de las palabras es importantísimo ¿me entiendes? como cuando la gente te dice saludos te quiero dar salud no nada más todo esto cuando tenemos el significado de la palabra consciente se enriquece todo y cuando yo leo un texto trato de buscar eso exactamente te agradezco mucho que me hayas dejado entrar aquí a tu lugar a tu casa con tu gente y que hayamos podido platicar un poquito de la vida pues muchísimas gracias a ti David por darte este tiempo por venir aquí a la casa por tantas y tantas y tantas historias que has contado y que la gente ubica perfecto y que nos sigues contando así que estaremos pendientes de vis a vis vean la casa de las flores salúdame a Chuy 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 se volvió más famoso Chuy que el doctor Cohen es buenísimo y bueno pues este que todo venga muy bien y que pronto estemos en el espectáculo como debe de ser que estemos bien y de buenas y con salud así es muchísimas gracias David Ostros 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 gracias David gracias a ustedes por habernos acompañado hasta la próxima ¡Gracias!